Hola amigos de YouTube, voy a cantar esta alabanza del señor que se llama de la Gloria de Dios de Ricardo Montaner. Me gusta bastante, desde que lo vi me gustó, me he estado practicando. La Gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La Gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y sale a jugar, cuando viene a verme y me deja ganar. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí, y a quien quiere venir a la Gloria de Dios. La Gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y sale a jugar, cuando viene a ver y me deja ganar. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la Gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan para ti y para mí, y a quien quiere venir a la Gloria de Dios. Y para quien no la conozca, habló de un amanecer, de un río de aves. Y un sol que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí, y a quien quiera venir a la Gloria de Dios. La Gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y sale a jugar cuando viene a ver, y me deja ganar. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mí, y a quien quiera venir a la Gloria de Dios. La Gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos. De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la Gloria de Dios vendrá abundante pan para mí, a quien quiera venir a la Gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, este, hermanos, todos los de YouTube, esta alabanza, este, me toca bastante. Me gusta mucho, porque es muy cierto, sí. Es como, cuando el Señor lo llama a uno, lo llama con hilos de amor. Yo, yo me recuerdo cuando lo conocí hace como, como 18 años. Y no, no me arrepiento de verlo conocido y servirle. Servirle a pesar de todas las cosas que la vida me ha traído. Porque la Gloria de Dios maneja mi vida. Y con hilos de amor puso en mi alma y me lleva hasta ahí. Amén. Amén. Amén.